Hola, soy Giovanni Mejía. Por más de 17 años nos hemos dedicado a la investigación y desarrollo de productos para el cuidado del cabello con principios orgánicos y veganos. La línea tierra está hecha para personas con cabello de textura gruesa y para recuperar el filamento de procesos químicos fuertes, fortificando cada uno de ellos. Es un acondicionador sin enjuague, formulado profesionalmente para reconstruir los enlaces rotos, controlar el encrespamiento y agregar brillo, suavidad y sedosidad para desenredar fácilmente el cabello. Nuestra fórmula exclusiva ha revolucionado el cuidado del cabello. Incluye un protector solar térmico que protege el cabello de los dañinos rayos UV y las altas temperaturas. Y también ayuda a prevenir las puntas abiertas y porosas de las herramientas de peinado. 3-20 Pure Smoothie contiene una mezcla de extractos 100% naturales, como aceites de amalaki, aceite de argán, aloe vera, manzanilla, proteínas de trigo hidrolizadas, proteínas de soya hidrolizadas, palma hidrolizada y vitaminas E, B12 y A. Smurie, el más fantástico de los tratamientos que se dejan en el cabello. Número 1, controlador de cabello esponjado. Revolucionó la industria capilar. Deja el cabello suave, vibrante, sedoso. Formulado para reconstruir, sellar puntas y dar acabados perfectos. Mágico, acabando con la tortura del cabello enredado. No se necesita enjuague. Con extractos 100% naturales como amalaki, manzanilla, vitamina E, B12, proteínas de soya y trigo. Con agente térmico que protege el cabello de fuentes de calor como planchas, secadores y rayos ultravioleta. También contiene aceite de fruta de Buripi, que se considera la fuente natural más rica en betacaroteno. Con propiedades que absorben la radiación de los rayos ultravioleta, reducen la resequedad y aumentan la elasticidad. El cabello es estilo, es imagen, es moda. El cabello es precioso. No lo pierdas. Cuídalo. Esmuri. Un tratamiento esencial. Visítanos en 320pure.com o revion320.com Visítanos en 320pure.com o revion320.com 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 o rev